DJ Gabriel Rodríguez en conjunto con DJ Alejandro Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi gatito, yo tu gatita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita, él me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira, tú eres mi gatito, yo tu loquita Y alejalo Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Rodríguez